Hola, muy buenas a todos, chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies Garden Warfare 2 ¡No! Plants vs Zombies 2, que siempre me equivoco Vamos directamente con un nuevo episodio Y nos acercamos a la última partida De tiempos modernos, pero no es el final por lo que ha confirmado PopCap, así que... Vale, hacía tiempo que no aparecía esta fiesta de mañana, ¿eh? Vamos a ver con los pirasoles ¿Qué me das? ¡Uh! Un Dragon Z, ¿eh? Bueno, no es la misma porque parece Dragon Z, eso está claro Pero... Vale, vamos a hacer una cosa Que es ir colocando estas cositas por aquí Habrá que poner mucho ahora mismo, pero bueno ¡Ojito, cuidado! Nos vamos a ir tranquilizando Porque hay que colocar vainas en todos los lados Evidentemente A ver, que empiezan los Zombies Shines Vamos a poner esto por aquí Va a ser duro esto, desde luego Venga ese Papapum ahí Que aparezca bien Le ha hecho el daño Vale, vaina completada Vamos a ralentizar un poquito esto Para seguir haciendo daño Vale Hay que dar mucha caña Venga Venga No, te lo vas a cargar Me niego Vale Vamos para allá Que va bastante bien ahora mismo Ya tenemos la táctica más que finiquitada En cuanto se lo vaya a cargar Nutriente Nutriente al canto Así que para allá vamos Vamos a poner nutrientes en ambos lados Muy bien Un finiquitado Prácticamente A tomar por saco Ahí estamos Muy bien Nos pasamos la pantallita Abrimos Y ahí tenemos 10 joyas 500 moderas Y un tiro poderoso Muy bien Y vamos con el Eso sí Último enfrentamiento De tiempos modernos Digo que no es el final Porque Porque ya PopCap confirmó Que no era el final De Plantas contra Zombies 2 Exactamente Ya sabéis que tenemos Esa crieta espacio temporal ahí Pero bueno Vamos a darle a la misión determinada Otra vez el de los Zombies Time Yo por mí Perfecto Encantado de la vida Gracias por esas 750 más Te dan muy poquita recompensa Sinceramente Para lo que debería ser Pero bueno Vamos para allá chicos Había otra misión terminada Me ponía Pero bueno Veamos Veamos A la que nos enfrentamos Hielo Si no escuchas Serás destruido No tienes que debilidad Alguna Taco No tienes que debilidad Ojo como habla Dave Vale Vale pues El enfrentamiento Contra el mamut Un mamut Chiquitito Quería voler Volaba y volando A ver Vamos a ver Maldita sea A ver Vamos a ver Vamos a ver Tranquilidad Paciencia Ahí Atácale directamente Se lo lleva Un poquito cuidado Ojito 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 Que te estoy viendo ahí Hay que darle Hay que darle Hay que darle Vale Ahí no puedo hacer nada Tranquilo Colocamos esto por aquí Que siga haciéndole daño Congelado Sin problema Tranquilo 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 Vale Bien 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 Asaco Asaco Puedo ponerlo ahí No Bueno sí Sí Le hace daño Sí Maldita sea Asaco Tranquilo Lo ponemos Hay que darle Caña Le hemos quitado Muy poquita vida Pero es lo que hay Bien Ahí estamos Ahí estamos Vamos Venga Vale Vamos Necesito Esto Venga Con precaución Con tranquilidad Asaco Venga Paciencia Vamos Vamos Muchacho Yo confío en ti Voy a tener que descongelar Todo esto Venga Ahí estamos Dí que sí Toma ya Bien 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 Cuidado Cuidado Arriba Bien Debería colocar esto aquí Más o menos Por lo menos Lo vamos a intentar Ojito eh Que ya le queda La última barrita Concentración máxima Bien 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 Mucho cuidado eh Ostras Pedrin Madre ¡Vamos! Ya para lo que queda No me voy a arriesgar, obviamente ¡Vamos! Ese daño que hay que hacerle ¡No dudes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Mira el taco! Con un gofre ¡Taco! Vamos a ver ¡David! ¡Te le imploro! Tienes que abandonar tus sueños Sin esperanza de un taco De hace mucho tiempo ¡Se fue! ¡Se fue para siempre! Pero en su lugar ¡Por favor! ¡Toma esto! ¿Es eso? ¡No puede ser! ¡Un taco con un cofre dentro! Detecto altos niveles de exquisidez Usa Brave ¡Este es el día más feliz de mi vida O de cualquier otro! ¡Este luego! Quizá todo este tiempo Me hice una idea equivocada Del Dr. Zombie ¡Puede que no! ¡Puede que si tenéis una idea equivocada de mí! ¡Puede que si tenéis una idea equivocada de mí! ¡O quizá no! ¡Seguro que no tengo ningún plan siniestro en el futuro! ¡O sí! ¡Nos volveremos a encontrar! ¡O sea que al final! ¡What the fuck! No sé Es muy random esto En serio Conseguiste un taco con un cofre dentro ¿Pero qué me voy a esperar De un juego que se llama Plantas contra zombies? Pues un final absurdo Sin ningún maldito sentido Pero bueno, vale A ver, algo tiene que haber Algo tiene que haber Porque esa grieta Esa grieta Está ahí Está ahí Está ahí esa grieta Y eso lo puede ser Ay, maldita sea Bueno, ese se supone que es el final Pero tenéis un final abierto O sea, vamos ¡Necesito esto! ¡Necesito esto! ¡Que hay ahí! ¡Que hay ahí! Dime que ahora se transforma la aplicación En Plantas contra zombies 3 Y ya es que te da algo, ¿sabes? Es como ¡Wua! Vamos, sería increíble ¡Chicos! Hasta aquí Plantas contra zombies 2 Cuando haya algo más Evidentemente Lo subirá al canal Como siempre Y a la espera De que salga en España Heroes A la espera de que salga En España Y en iOS Que es donde juego yo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Gracias por acompañarme Durante todos estos años No me estoy despidiendo Evidentemente de Plantas contra zombies 2 Porque ya han dicho Que va a haber más Pero Me despido evidentemente De este último mundo Tiempos modernos Antes de descubrir Que va a ser la grieta Espacio temporal Esa que tenemos ahí Con este final abierto Que bueno Pues se ha quedado ahí Hemos conseguido al final Un cofre Con un O sea, un caco Con un cofre dentro Que vaya combinación Y nos vemos en el siguiente episodio Y en el canal Secundario chicos Que también os invito A que os suscribáis Junto con mi canal de Twitch Que lo tenéis siempre en la descripción Y os invito a que me sigáis Porque ahí hago directitos Y charlamos Y nos lo pasamos Bien desde luego Un saludo chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chao